Música 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 Y salta, y salta, y salta Y salta, y salta, salta, salta Comienzo tu cuerpo muy pronto y venerás La Zamba que baila es un exorcist total Por eso te digo, la Zamba sigue bailando Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, y salta Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, salta Todo día vendiendo en esa esquina Tomando contería para hacer contería Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón Y la de tu río La solaneza que vuela la cabeza Me borca la cerveza y te cura el corazón Con ese rumbo de la cerveza y te cura el corazón Con esa forma de esperanza Tu derecho de la luz Por eso yo quiero dar Algo de corazón Para que la otra gente A la primera razón Yo quiero dar Algo de corazón Algo de corazón A la primera razón A la primera razón A la primera razón Que le voy Que le voy Que le voy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!